...en las redes sociales, el video donde se visualiza a un extranjero de origen francés realizando mimos, mímicas, gestos de pesca en una calle inundada por la falta de drenaje pluvial en el municipio de Las Terrenas. Se trata de la calle que está frente al cementerio municipal donde cada vez que llueve se llena de agua. Miren ustedes, miren ustedes. Ahí les compartimos el video.